ah y que bien aguanta también no te pongas ahí y te van a dar vueltas ya se emboló ya durmió no te pongas 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 esperate ya te voy a bajar te levanta en la esquina te voy a bajar y tu donde es esperate que hay bien aguanta también vaya ya estuvo ya no le ven hoy si pobrecito hombre ya no le ven vaya bajalo no bajalo no ya no le ven que se baje vaya que se baje que se baje no ya no le ven no ya no le va a caer va a caer va a embolar y venía buena y Kevin también anda borracho sin tomar guaros embolaron sin tomar guaros embolaron 内 bills 3 2 2 2 Gracias.